¿Qué tal amigos? Esperemos que estén pasando un excelente día y déjenme decirles que tenemos en esta ocasión a José Luis, el experto en aire acondicionado y él viene de Global Air Services. Déjenme decirles algo tan importante que en Houston, una ciudad como esta, donde los cambios de temperatura son constantes, necesitamos mantener el aparato de aire acondicionado en perfectas condiciones. Invierno, verano, cualquier clima. José Luis, bienvenido. Muchísimas gracias Rocío. Nos encantaría que nos hable según tu experiencia, ¿por qué necesitamos darle cuidado a este aparato? Bueno, el aire acondicionado es una de las máquinas que más se utiliza todo el año, es una de las partes más costosas de toda nuestra casa y por eso es bueno darle un buen mantenimiento anual, por lo menos dos veces al año y tener bien alineado nuestro aire acondicionado para funcionar todo el año. Para empezar este año sería lo mejor, ahora, para cuando vengan las partes, la parte de verano, que nuestro aire esté funcionando bien. ¿Cuáles son aquellas cosas que nosotros podemos hacer y las que tiene que hacer el experto? Bueno, una buena revisión de lo que es el condensador, el coil y el fordance, que es la parte de calor, sería lo esencial para revisar ahora el aire acondicionado. Nuestros técnicos están listos para poder revisar todas las partes de su aire acondicionado ahora. Perfecto, amigos, ya lo saben, usted tiene que poner su aire acondicionado en manos expertas y para eso nosotros les estamos presentando la excelente opción y de hecho usted está viendo el número de teléfono en pantalla porque una muy buena noticia es que ellos van a ir a su casa a hacerle la revisión gratuita, así es que no tiene pretexto. Nosotros le comunicamos lo mejor aquí y seguimos con usted. ¡Gracias!